Estamos en Luruaco visitando el predio de Marilyn Morales, una de las beneficiarias de nuestro programa del Banco de Maquinaria Agrícola. Marilyn podrá ahora sembrar maíz y ají de una manera más eficiente, gracias a que le estamos facilitando la maquinaria, la apoyamos tecnológicamente para que pueda preparar adecuadamente la tierra y obtener mejores resultados en sus cultivos. Antes le tocaba realizar este trabajo de forma manual, lo que era difícil y le tomaba mucho tiempo para tener la tierra lista. Y además la cosecha no salía tan productiva, en cambio ahora han podido acceder a las mejores máquinas agrícolas que existen en el mercado, como podemos ver aquí atrás, para preparar la tierra, sembrarla, fumigarla y también cosecharla. Con ella ya son 434 los beneficiarios a los que hemos logrado llegar desde que pusimos en marcha este banco de maquinaria. Pero la buena noticia es que abrimos una nueva convocatoria que llegará a 100 productores más para que sigan trabajando su tierra y puedan incrementar su productividad. Pero para aquí en Luruaco tendremos unos cupos especiales y semillas de vida de maíz criollo que les pueda servir para la arepa con huevo y completar todo un proceso productivo. Desde Luruaco, el campo a toda marcha. Marlis Gutiérrez, alcaldesa del hermoso municipio de Luruaco. Bueno, una vez más aquí agradeciéndole a la gobernadora del Departamento del Atlántico, la doctora Elsa Noguera, por este importante proyecto que beneficia a nuestros campesinos. Hoy nos encontramos en un sitio donde se está labrando la tierra para beneficiar a 10 campesinos. En totalidad se abre nueva convocatoria y le da poder seguir trabajando para que nuestros campesinos puedan sacar sus productos y venderlos al mercado. Mi nombre es Marilín Morales Roa, yo soy gestora cultural pero traigo en mi sangre y conmigo la actividad agrícola, heredada de mi padre, quien fue un campesino que todo el tiempo nos enseñó ese amor por la tierra y saber que la vida está en el campo. Y por eso estoy en esta actividad. Bueno, bienvenido a este proyecto a nosotros, pues en este momento lo necesitamos, no solamente vemos desde esa empresa o el operador el tema de las maquinarias, sino el acompañamiento, el direccionamiento sobre el uso de las semillas, de las plantaciones y todo eso, además de mejorar la calidad de producto que vayamos a obtener. Vamos a tener acompañamiento, desde el inicio vienen con nosotros reuniéndonos y bueno, Sinergia, allí apoyándonos bastante, además de la maquinaria. Mi nombre es Jorge Iván Posada, soy campesino, agricultor de la vereda del corregimiento Palmar de Candelaria. Tengo una parcelita de 6 hectáreas en estos momentos, la cual estoy civilizando poco a poco. Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de salir beneficiario del proyecto de maquinaria, de mecanización de tierra y a partir del momento me siento satisfecho porque una hectárea de tierra que me fue labrada, que me fue arada, a partir del día martes voy a comenzar a cultivar maíz híbrido. Anteriormente nuestra limpieza se hacía de forma artesanal, de machete, de palín, era lo más fácil, de pronto alguien que tenga una guadaña, pero hoy en día con este programa, si ustedes se dan cuenta, estamos recibiendo una, en el caso mío, pues estoy recibiendo la mecanización de una hectárea, la mecanización es el sistema de arado por medio de maquinaria pesada y ha sido satisfactorio. ¿Satisfactorio en qué sentido? Que está siendo en el momento adecuado, de forma rápida y pues es muy beneficioso para nosotros. Mi nombre es Adalberto González Cervantes, soy del corregimiento de Ibácharo, municipio de Piojo, pero tengo la parcela en el municipio de Urbaco, el corregimiento de Palmar de Candelaria. Es un gran impacto social para la gente del campo, ya que el campesino no tiene los recursos necesarios para preparar las tierras y con la ayuda de la gobernadora se ha dado la oportunidad de que podamos sacar nuestras tierras adelante. Esta maquinaria nos va a servir para preparar las tierras, que es lo que el campesino necesita, porque el campesino de acá del departamento del Atlántico siempre ha estado abandonado, ahora se dio la oportunidad con la gobernadora y bueno, la felicitamos por ese lado. Luis Humberto Martínez Lacutir, Secretario de Desarrollo Económico. Estamos hoy en Urbaco haciendo una visita a una de las beneficiarias del programa de servicios tecnológicos y mecanización agrícola, que hace parte por supuesto del Banco de Maquinaria del departamento del Atlántico. Son 434 beneficiarios a la fecha que han sido favorecidos con la implementación de estos trabajos. Preparación de tierra, cortamaleza, limpia, siembra, abono y fertilización, además de un acompañamiento técnico por parte de la EPSEA Sinergia, quien es la operadora del centro tecnológico. Importante esta iniciativa que la administración de la gobernadora Elsa Noguera ha puesto al servicio de los agricultores y los productores rurales del campo del Atlántico. Con esto, por supuesto, vamos a lograr una mayor productividad, que nuestros cultivos, que nuestros productores, que nuestros pequeños campesinos tengan acceso a la maquinaria, tengan acceso a una preparación de tierra, una preparación de suelo y una adecuación precisamente para ser mucho más productivos, más competitivos y tengamos mejores resultados. En definitiva, esta iniciativa la vemos con muy buenos ojos para que el campo del Atlántico siga a toda marcha. ¡Gracias! 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 Ampliar, ampliar coco. Foto, lo que sea. Ampliar, ampliar coco.